Hola y muy bienvenidos a mi canal y a mi cocina. Para la receta de hoy les voy a compartir una receta de chile de árbol cruda. Esta salsa queda bien picosita y se acompaña muy bien con cualquier platillo. Es la misma salsa que usamos para los taquitos de pescado. Si no han visto esta receta de esos ricos taquitos les voy a dejar el link en la descripción del vídeo. La salsa la vamos a preparar en dos diferentes estilos. Así ustedes pueden escoger cuál es su favorita. Para los ingredientes vamos a necesitar un tomate roma, un poquito de cilantro, un cuarto de cebolla blanca, mucho ajo, sal y orégano, y aproximadamente dos tazas de chile de árbol. Y para que la salsa se conserve aún más tiempo vamos a usar un poquito de vinagre. Empecemos. Vamos a comenzar en picando la cebolla, el tomate y el cilantro. Le voy a quitar el botoncito al tomate y luego lo vamos a partir bien finito. Ya cuando lo tengamos partido lo vamos a colocar en este recipiente. Les voy a contar una historia mientras que pico estos ingredientes. Cuando yo era chiquita y cuando recién llegué aquí a los Estados Unidos, el primer día que fui a la escuela, nos sirvieron tacos, estilo Taco Bell. Y una de las maestras me preguntó, ¿cómo te gustó la comida de la escuela? Y yo le contesté, pues a ese tiempo yo tenía como siete o ocho años. Y yo le contesté, estaba rica, pero le faltó la salsita. Porque a nosotros desde chiquitos nos acostumbraron a comer salsa con todo. Se rieron mucho de mí, porque como estaba chiquita, nunca pensaron que comiera picante. Y eso ya tiene más de 40 años. ¿Qué pasó? Desde una temprana edad, nos trajeron aquí a los Estados Unidos. Y desde ese entonces, pues aquí seguimos. El tomate y la cebolla lo vamos a poner en este recipiente. El tomate, la cebolla y el cilantro, porque también vamos a picar el cilantro. Ahora seguimos con el cilantro. Y este me gusta enrollarlo bien antes de cortarlo, así se corta más finito. Ahora sí, a picar. Esta salsa es bien sencilla y bien rápida de preparar. En mi casa, siempre tenemos que tener salsa a la mano. Me lavo las manos y seguimos con el siguiente paso. Para licuar la salsa, voy a usar este paso para la licuadora, porque es poquito. Le voy a quitar el agua a los chiles, y les voy a dar una buena enjuagada, para asegurarnos que estén bien limpios. Vamos a agregar todos los chiles a la licuadora. Y vamos a usar aproximadamente una taza de agua. Y pues a mí me gusta usar mucho ajo en la salsa. Esta salsa requiere mucho ajo. Le vamos a agregar los ajos a la licuadora, con una cucharadita de orégano mexicano y sal al gusto. Como una cucharadita más o menos. Le vamos a agregar la mitad de la agua, que es media taza de agua. Y si necesitamos más, le agregamos más, más adelante. Ahora vamos a licuar estos ingredientes, hasta que tenga una consistencia suave. Como pueden ver, quedó un poquito espesa. Entonces la vamos a abrir para agregarle el resto del agua, y un poquito de vinagre, que se nos olvidó agregarlo al principio. A ver, la vamos a mezclar más, porque la consistencia la queremos un poquito más suave. Ahí ustedes le pueden ir agregando agua, hasta que llegue a la consistencia que ustedes prefieran. Yo usé una taza de agua, me olvido el vinagre otra vez. Para abrirlo está un poquito difícil, que ya estoy viejita. A ver, vamos a abrir, aproximadamente una cucharada de vinagre. Pero esto es para conservar la salsa. Ahí está. Ahora sí, otra vez a la licuadora. La licué por cuatro minutos, para que tenga una consistencia bien suavecita. La cantidad de tiempo que ustedes la licúen, depende de la licuadora que estén usando. Yo la licué cuatro minutos. Ahora quítale esta tapa otra vez. Amor, amorcito corazón, me puedes quitar esta tapa. Con todo el chile de árbol, el agua, se hizo un poquito menos de 16 onzas de salsa. Vamos a probarla. 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 Esta salsa no es para todos, por eso es que me gusta agregar un poquito a un recipiente, y lo demás al otro, porque se corta lo picante con todos estos ingredientes. Vamos a agregar la mitad a este recipiente y la otra mitad a este. Y como quedó mucho pegado en el vaso de la licuadora, le agregué un poquito de agua más para aprovechar todos los sabores que se quedaron en el vaso de la licuadora. Y ahí se la repartimos entre los dos. Y pues esta, está lista así, la puedes usar así con tus tacos, con lo que gustes. Y esta la vamos a mezclar para que se incorporen todos los ingredientes. Y aquí las tienen, dos diferentes salsitas para usar con sus platillos favoritos. Muchísimas gracias por ver el video. Y antes de irse, no se les olvide regalarme un like si les gustó el video. Compartan con su familia y sus amigos para que ellos también disfruten de estas ricas recetas. Me despido de ustedes, pero los espero aquí en el próximo video para compartirles otra riquísima receta. Hasta luego.